Nuestra escritora. Después de todo este tiempo, a ver, ya le hemos enviado la invitación. Después de todo este tiempo, a ver qué tal se porta con nosotros. Muy bien, Instagram. A la primera, fenomenal. ¡Qué bueno! Digo, a ver esta vez cuánto nos cuesta. No por ti, ¿eh? Porque, bueno, pues la vuelta siempre se nos oxidan las cosas. Y a poco que no ayude Instagram, ya nos liamos. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias por este rato que vamos a echar, ¿no? Por invitarme a tu espacio, claro está. Espero que te lo pases muy bien y yo también. Siempre suelo disfrutarlo muchísimo. Tenemos algunas invitadas que ya se han conectado. Algunas que nos siguen asiduamente. Y, bueno, pues esta es la primera vez que nos vemos en el directo después de las vacaciones. Vamos a ir saludando a la gente. Y vamos a ver. Margarita Bocusu. ¿Sí? Sí, te voy a decir una cosa. No te veo. No me veo. No te veo, ¿eh? No, te estoy oyendo perfectamente, pero verte no te veo. Pero bueno. A ver. No sé, mira a ver si tu vídeo está, pero yo te veo perfectamente. Me veo a mí, te veo a ti. Y al suelo. Mira a ver si hay algo que toquetear por ahí del vídeo. Ah, eso a ver si lo voy a estropear. No sé si darle a la cámara o algo. Inténtalo. No, así me quito yo. Así me quito yo. No lo sé por qué, pero no te veo. Qué cosa más rara. Bueno. La verdad es que es un poco incómodo. No sé qué dijiste. Sí. Que te veas. ¿Y tú te ves? Yo sí. Me veo. Y lo tuyo, pues veo una pantalla en negro. Qué cosa más rara. Pues sí, porque no, no sé. No suele pasar. Bueno. Pero bueno, yo tengo que tener la mente, salgo ganando. Bueno, bueno. Bueno. Vale. Que se ha unido también con nosotros. ¿Y ves el chat de la gente que va entrando y eso? Estoy viendo el chat y dice, por ejemplo, Vero y Chanel, nosotras os vemos. Pues tengo yo aquí un problema que no sé cuál es, porque yo en mi recuadrito, en mi pantallita veo mi icono de la cámara, pero yo le he dado y entonces desaparezco yo. O sea, que no sé ya cuál es el tema, el problema. Pues ya siento la incomodidad, pero las chicas y los chicos nos ven o la guapi dice, el lado, la corazón, la aprecio muchísimo a Libertad. Igual que a Vero, que es una asidua, bueno, es una compi mía y una lectora, bueno, es un amor. Y a Libertad, que también fue de las primeras personas que entrevisté y la quiero también un montón. Bueno, pues, aunque no me veas, no pasa nada, porque tampoco hay nada que ver. No. Bueno, a la persona con la que hablas, ¿no? Claro. A ver, vamos a ir a las preguntitas iniciales, ¿vale? Ya nos comunicamos a los que os estáis uniendo que estos directos, esta serie de directos va a ser un poquito especial este año, ¿vale? Entonces va a haber algunos cambios que se verán a última, en la segunda parte, digamos. Y, bueno, espero que os guste y que os entretenga. Vamos primero a conocer quién es Margarita Bocusu, porque realmente es un seudónimo, ¿verdad? Sí, nos llamamos igual. Mi nombre es de Álex Patricia. No voy a decir el apellido porque intento separar, bueno, pues yo que sé, mi trabajo. Y esta es la parte creativa, ¿no? Lo de Margarita Bocusu Mina es un seudónimo que ya decidí hace ya bastante tiempo y es con el que me muevo por las redes. Si cualquier persona que nos está ahora mismo oyendo, viendo, lo escribe, ¿no? Bocusu es, además, un seudónimo, no, un apellido real guineano, ¿vale? Bueno, pues si alguien lo escribe, pues ya me encuentra en las diferentes redes sociales, encuentra mis novelas, en Amazon, en Bubok, en fin, mi blog. Perfecto, vamos a ver. Te has dedicado a muchas cosas a lo largo de tu vida. Ahora mismo, por centrarnos un poco, ¿a qué te estás dedicando profesionalmente, aparte de escribir? Yo soy, desde hace casi siete años, profesora de secundaria de Instituto Público, profesora de inglés. O sea, aprobé unas oposiciones en el 2014 y en el 2016, pues ya empecé a trabajar haciendo sustituciones, en principio, ¿no? Pues de un mes, mes y medio, en diferentes pueblos de Andalucía. Y luego ya llevo ahora mismo casi seis años seguidos aquí en la línea de la Concepción. Aunque al lado del Peñón de Gibraltar, en Cádiz, yo soy de Málaga. O sea, cerquita de casi, y bueno, por lo menos en el tour. Sí, a dos horas en coche de Málaga, ¿no? Bueno, sí. Para ir a ver a mis padres, a mi familia, pues... Tienes muchísimas obras escritas. Cuéntanos, ¿cuántas? Yo tengo 13 novelas publicadas con la editorial Bubok. En el año 2008, que es cuando se funda esta editorial, pues casualmente yo también empecé a escribir de manera intensa. Ya lo hacía desde los 13 años. Ahí yo tenía 38 años, pero con 38 años yo ya decido, digo, lo que escriba a partir de ahora, yo le voy a dar una forma de ya novela, ¿no? A ver si puedo publicar. Y me enteré. Yo es que creo que fue después, pero al poco tiempo, de que existía esta editorial, ¿no? Y desde el 2008 al 16, pues las estuve escribiendo, estas 13 novelas, pues de manera intensa, ¿no? Tenía el tiempo porque no estaba trabajando, o si tenía trabajo era a lo mejor de media jornada. Estuve más bien desempleada, ¿no? Tenía que estudiar las oposiciones, pero bueno, a veces pues hay que desconectar. Entonces, no tenía que llevar una casa para adelante, por ejemplo, solamente tenía que pasear a mis perritos. Entonces, pues, bueno, a mi perrito en aquel entonces solamente tenía uno. Entonces, bueno, pues eso, las 13 novelas surgen de ahí, de esos 8 años intensos escribiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Como no podemos hablar de todas porque tenemos una hora y tenemos muchas cosas que hablar, nos hemos centrado en Margarita y el Maestro, ¿vale? Y de ahí luego veremos un trocito de texto, ¿es de esa verdad que vamos a leer un trocito? Sí, sí, como me pediste que una, una, centrarnos nada más en una, pues en la primera, ¿no? Esta primera, que la voy a mostrar aquí, así mira qué libro más grande, porque este maño folio y más, esta y las dos siguientes también están en Amazon. Yo quería haber subido todas a Amazon, las 10 restantes a Amazon este verano, pero este verano yo he estado muy liada con una mudanza y entonces pues ya todo llegará, digo yo, pero que de momento están estas tres primeras en Amazon. Y sí, de esta nos centramos en esta, ¿no? Pero vamos, todas son novelas epistolares, todas son más o menos de la misma extensión, casi todas. Eso te iba a preguntar. ¿Te dedicas al género epistolar? Sí, sí. Los personajes... Vale, cartas, pero ¿cómo las vilas? ¿Cómo las trabajas? Cuéntanos rápidamente un poquito, así, ¿cómo es este género para que la gente se acerque? Porque es un género distinto al que habitualmente la, pues eso, la novela, la poesía... Sí, es un género ya muy antiguo, porque en la carrera de filología inglesa, al menos yo estudié que cuando surge la novela, en principio surgió del género epistolar, ¿no? Bueno, por lo menos en Gran Bretaña, ¿no? Que es lo que yo estudié más profundamente, digamos. ¿Y cómo voy hilando? Pues nada, los personajes se van comunicándose. Claro, yo estoy ahí como, digamos, mi alter ego, Margarita Bocuzumina, está ahí como, digamos, el eje principal o como protagonista, aunque hay otros protagonistas también. Y, claro, pues se va comunicando con diferentes personas del mundo, digamos, ¿no? Y a través de esas cartas, porque también hay cartas al estilo antiguo, emails, incluso también de vez en cuando algún mensaje. Hoy en día está más lo del WhatsApp, pero estas novelas, como las escribí entre el 8 y el 16, como he dicho antes, pues hay más bien mensajes de estos de texto de los móviles, ¿no? Entonces, pues lo que va ocurriendo y cómo son los personajes, lo que sienten, lo que viven, lo que se dicen, pues van a través de esas correspondencias, ¿no? De esa correspondencia que intercambian, ¿no? Con lo cual no trabajas los diálogos como tal. Diálogos, a veces surge alguno porque quiera reproducir. Y, pues mira, Fulanito me dijo tanto y yo le contesté esto, ¿no? O algún personaje que te cuenta eso. Sí puede aparecer diálogos, pero poquito. El tema más bien es epistolar, ¿no? Intercambio de cartas. Sí, y de emails. Muy interesante. Dices que escribes desde siempre, ¿verdad? Desde pequeña. Sí, desde los 13 años. No empiezas a publicar, pero empiezas ya desde pequeña, ¿no? Sí, y precisamente primero eran diarios, que no me acuerdo, pero estaría como unos 10 años aproximadamente, ¿no? Desde los 13 a los 23, por ahí, no lo sé bien, escribiendo diario. O sea, cada año tenía yo mi librito y mis cosillas, ¿no? Es una cosa íntima. Y a partir de los 16 es precisamente que yo empiezo a escribirme con mucha gente, bueno, con algunas personas. Pues primero eran de España, pero algunas de España se fueron a vivir a otros países. Y entonces, pues ahí me entrené mucho hasta que decidí darle forma a todo eso, ¿no? En esta obra que hemos puesto en la promoción, Margarita y el maestro, ¿cuál es el tema que hilas a través de ese intercambio de cartas? ¿Cuál es el tema? Bien, mira, sí, mira, en el índice, ahí ya ves que se van a relatar lo que ocurre desde julio del 2008 a noviembre. Noviembre del 2008, unos meses, ¿no? Entonces, pero también, verás, hay varias cosas. En un principio esta novela comienza pues con una reunión familiar por parte del padre de Margarita, porque una hermana, una tía de Margarita fallece y esto une a la familia, ¿no? Para ese momento. Y a partir de ahí, las primeras páginas, no me acuerdo cuántas, pero por lo menos 30 páginas, las primeras son una novela al uso, es decir, no es epistolar, porque empiezo presentando de dónde vengo, quién es mi familia, ¿sabes? Y en la situación en la que estoy en ese momento, en ese momento del 2008, de verano, como he dicho, que a los dos o tres meses mi vida va a dar un giro, va a cambiar, pues también está ahí plasmado, ¿no? Y entonces, claro, todo ese cambio y todas esas cosas que van ocurriendo y así las comunico, pues a través de cartas con algunas amigas, sobre todo a mujeres, ¿no? Y a su vez, en esta primera novela y en la que sigue, que tiene el mismo título, pero solamente como segunda parte, digamos, pero se pueden leer de manera independiente, también incluyo, a veces doy un salto, digamos, al pasado, porque en el año 97, cuando yo tenía 27 años, estaba escribiendo una novela, ¿no? Y también contaba cosas que iban ocurriendo en ese momento. Entonces la he incluido ahí. Hay una novela dentro de la obra. Ajá. También. Muy interesante. Y es una novela que te refleja, digamos, ¿no? Sí. Sí, totalmente, claro. Oculta tras Margarita Bocusu, se me va la voz. Oculta tras Margarita Bocusu, pero hay mucho de tu realidad, ¿no? Claro, claro. Repito esto a veces, pero es verdad que a veces la realidad supera a la ficción, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque, a ver, siempre nos ponen un camino en la vida, ¿no? Los padres quieren que hagamos los hijos una serie de cosas y algunos, pues, a veces, descarrilamos, ¿no? O cogemos otro camino y conocemos otras cosas y eso puede, a veces puede ser peligrosillo, ¿no? Ya. Porque no puedes remontar de eso, pero otras veces también puede ser interesante o creativo y tal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también está ahí reflejado. Y como también Dios los cría y ellos se juntan, pues también reflejo la realidad de estas personas que me he ido encontrando a lo largo de la vida y que algunas todavía mantengo el contacto, ¿no? O sea, que para ti escribir es una especie de catarsis, ¿no? Sí, es mucho de, bueno, catarsis... Claro, en esos años del 2008 al 16, sí, me desahogué mucho, me comuniqué, me sirve también para comunicarme con personas. Sí, como tú dices, catarsis también, como también a veces hago referencia al momento, a lo que está ocurriendo, ya no solamente a mí, ¿no?, sino en la historia, en la vida. También son un poco de crónicas, ¿no?, crónicas de ese momento, ¿no? Quien lo lea puede, también puede empatizar, creo yo, con algunos personajes, si no conmigo o con otros, pues por cómo viven la realidad en aquel momento y les puede hacer revivir aquellos años, ¿no? Aquellos maravillosos años. Bueno, vamos a ver, en tu forma de escribir, ¿cuándo escribes mejor? ¿Cuándo te concentras más? ¿En las mañanas, en las tardes, en las noches? ¿En cada momento que tienes y que te surge algo lo anotas y luego le das forma? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cuándo te sientes mejor? Sí. Yo puede ser en cualquier momento, la verdad, pero siempre diré que necesito silencio. Hay personas que les gusta tener la música y incluso les inspira, ¿no? No, 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 no. Yo contra más silencio, mejor. Puede ser en cualquier momento, mañana, tarde, noche, eso da igual. No apunto la idea, es muy raro que yo haya apuntado ideas, pero porque me las quedo en la cabeza y, claro, la tengo que echar. Si no, la apuntaría, ¿no?, para tenerla ahí. Y entonces la tengo en la cabeza y cuando tengo en la cabeza algo ahí, pues ahí lo reflejo, ¿no? Y así, pero no, o sea, no soy disciplinada, voy a escribir de tal hora a tal hora, ¿no? Ya digo, en aquel momento estos libros surgieron porque tenía tiempo y le dediqué muchas horas, mucho rato, entre el año 2008 y 2016. ¿Por qué paré en el 2016 y a lo mejor lo que he hecho son más bien pequeños relatillos o artículos que están ahí? Ya he dicho antes que si alguien teclea mi seudónimo va a encontrarme también en algunos medios digitales, algunos son como de noticias y tienen en el apartado cultural, pero otros son revistas literarias, ¿no?, o revistas culturales. Bueno, pues ahí, en estos últimos años del 2016, como empiezo a ser profesora, ¿no?, esto me deja agotada, es un trabajo que me deja agotada, ¿no? Y entonces, pues, si tengo un ratillo, un fin de semana, un puente, las vacaciones, pues ahí he hecho esos artículos o relatos que están al alcance de todo el mundo, que están por ahí en internet, en diferentes medios, ¿no?, de España y de América. Ya, bueno, ya te he visto, bueno, estuve siguiéndote cuando la entrevista que te han hecho en Soy Libresco, ¿no?, y también en La Voz he visto que te han, que es una revista internacional, que también has practicado. Bueno, te he seguido un poquito ahí por donde has ido. Decías que necesitas silencio. ¿Algún otro ritual a la hora de escribir? ¿O con eso ya te vale? Silencio y un espacio. Con eso me vale, con eso me vale. Silencio, estar ahí concentrada, la idea que tengo en la cabeza, ponerle a lo que quiero expresar, ponerlo. Lo hago, claro, muy en bruto y luego, pues, repaso lo que puedo y corrijo lo que puedo, ¿no? Y ya digo que desde ese año 2016 son relatitos, cosas muy breves, articulillos y ya está, ¿no? Y estos libros que, los tres primeros que subía a Amazon ahora en primavera, ¿no? El 1 de mayo ya tenía los tres subidos. Con el cuarto estoy estancada porque quiero repasarlo. Va a ser básicamente lo mismo que está en la editorial Bubok, ¿no? Pero, a ver, le doy un repaso, ¿no? Que esté un poco mejor. No es que quita ni ponga, sino una coma, un acento, algo, ¿no? Que se me haya pasado, ¿no? Sí, bueno, a los que se acaban de incorporar les diremos que, bueno, que Margarita lo va a ir subiendo progresivamente, que tiene 13 novelas, que las va a ir subiendo y que eso lo hemos dicho al principio. Entonces, dice por aquí Vero y Chanel, ¿no es del Club del Café? Digo yo, ja, 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 ¿no? Porque yo sí soy del Club del Café. ¿Y el Club del Café qué significa eso? ¿Qué es? Porque lo acabo de leer y digo, ¿esto qué es? Pues que necesitamos ahí el café para gestionar cosas, para... Nada, tú con un poquito de silencio y eres feliz. Sí, yo soy feliz. Yo, yo, el café, para ir a trabajar, mira, yo mucho tiempo he estado, que me gustaban más las bebidas estas vegetales, las de soja, almendras, tal, igual mucho tiempo. Y, claro, ahora para ir al trabajo, desde hace, pues, a lo mejor tres o cuatro, bueno, no, menos, dos o tres años, sí que necesito para ponerme en marcha por la mañana el cafelito, ¿no? Llegar y, o sea, llegarnos, partir de la casa con el café en el cuerpo y luego en el recreo, en el instituto, pues otro ya, ¿no? Sí, pero luego ya, si me lo tomo, si me lo tomo al mediodía, el que... Ay, perdona, es que como no te veo, no sé. Claro, perdóname, es que no sé cómo podríamos arreglarlo. Yo, como te veo perfectamente... Ya, y por eso, perdona, que no quiero interrumpir, pero yo al mediodía, si me tomo un café, entonces ya a lo mejor no duermo, ¿sabes? Porque me pone a tope y ya ves que soy así como un poquillo como nerviosa, como ansiosa, ¿no? Pues ya con el café, no, vea, me pongo a tope. No, te decía que por aquí hay más maestras. Bueno, yo soy maestra pero interina y este año, pues, además, me complica la vida con nuevamente oposiciones. Ah, pero yo soy interina también, Patricia, yo también soy interina, yo no me he sacado la plaza. Ah, bueno, ya probé que me he sacado la plaza y desde entonces voy trabajando, pero te tienes que presentar cada año, ¿no? Bueno, obligatoriamente, obligadas no estamos, porque yo he estado obligada un tiempo a presentarte, pero luego yo ya, desde que me dieron la oportunidad de no presentarme, no me presento, paso. Yo es que no puedo con mi alma, no puedo. ¿Sabes? Es otro tema, ¿no? Que yo intento apartar del tema de la literatura, pero es muy duro, como en España nos tienen a los profesores, ¿no? Y este año ya, horrible, muy mal. A ver si hay... Sí, hombre, y sé que se están organizando manifestaciones o huelgas por toda la movida. Hay muchos compañeros que se han quedado ahora sin trabajo después de llevar cinco, seis años con esto de los méritos. O sea, que van... Y de eso también más mi novela. O sea, estos pensamientos, pues, igual los reflejo. Lo que pasa es que desde que soy profesora, esto no lo he podido reflejar, pero lo tengo muy adentro en cuanto pueda, vaya. Pues nada, ahí te apoyaremos. Así que también es lo que nos toca. Bueno, pues a ver, sé que eres, no sé si religiosa, pero sí espiritual, ¿verdad? Sí, sí. Religiosa, Luz, o no. De hecho, yo poca educación religiosa he tenido en casa. O sea, soy de... Con la edad que tengo, seré de las pocas personas que no han hecho la comunión, por ejemplo, ¿no? Porque con mi edad casi era... A lo mejor con mi edad era... Bueno, si era obligatorio, yo tenía que haber hecho. Pero a lo mejor era el primer año que decían que no era obligatorio, ¿no? Entonces en mi casa, pues, dijeron, no, pues no la hace. Y yo, oye, me parecía estupendo, ¿no? Lo peor eran los comentarios que tenía de los niños de mi edad, ¿no? De siete años, ay, que eres... Seguro que mientes mucho, que si es el diablo, no sé qué es historia. Pero claro, yo para mí sí tengo un dios o una diosa que es la Pachamama, ¿no? La naturaleza, eso sí. ¿Querés decir el karma? Bueno, a veces tengo la expresión, ¿no? La expresión esa de, mira, el karma, ¿no? Pero lo digo, claro, está más bien cuando alguien, pues, se ha portado mal y ahora, pues, lo estás viendo que le ha venido un algo chungo. Digo, pues mira, el que siembra recoge, ¿no? Pues también es una frase mía, ¿no? Un poco. Sí, bueno, el karma visto no como un castigo, sino como una deuda que contraes por tu actitud y tu paso por la vida. Y que, bueno, pues, si no está en consonancia con la naturaleza o con tu objetivo vital, digamos, pues generas como una especie de deuda que al final pagas, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Ahí está la canción, por ejemplo, de Concha Buica, que no sé si es de ella o una de sus versiones, que todo se paga en la vida, ¿no? Pues esas cosillas. Algo tiene que haber. Algo o puede que haya, ¿sabes? Yo a veces, a lo mejor tendría que creer más en estas cosas, ¿no? Pero igual con la educación que he tenido de chica, pues me cuesta, ¿no? Pero no soy anti, o sea, radicalmente niego esas cosas, ¿no? No lo niego. Mira, aquí dice Vero, energía en movimiento, que deben asentarse, efectivamente. Dice, me encanta Concha Buica. Concha Buica, pues mira, ya somos dos. Yo la conocí personalmente, bueno, un ratillo que tuve con ella en un camerino y me dijo guapa. Y le digo, más guapa eres tú. Sí, porque tuve un compañero que era, que en gloria esté, y que era músico, ¿no? En Málaga, más conocido que en otros lugares, pero también iba a actuar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla y todo eso. Y entonces, pues claro, pues a veces coincidían con gente y se echaban sus charlas y si estaba yo, pues ahí estaba yo ahí pendiente, ¿no? Sí, Concha Buica. Me encanta, me encanta. Me compré uno de esos discos. ¿Cómo es tu presencia en redes? Porque este mundo, pues o estás en redes o ya no existes, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, porque luego escucha a gente que dentro del mundo de la literatura, ¿no? Ha triunfado, ¿no? Vende ahora un montón y dice, no, yo no tenía tampoco una presencia en redes, no ha sido por eso, no sé, ¿no? Porque yo creo también que este mundo de la literatura, como casi todo, es como también hay un factor suerte muy grande, ¿no? Es como una lotería, en parte, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí, yo estoy en Facebook, pero mira, en Facebook yo tengo, a lo mejor hay varias cosillas de perfiles y eso, pero hay dos principalmente y en uno tengo casi 5.000 amigos, ¿no? En ese soy más activa, pero yo soy más activa para, por ejemplo, en cuanto a esta charla, ¿no? La pueda grabar, la comparto ahí, ¿no? Pero principalmente en este perfil de Facebook yo lo que intento es ayudar a animales, a animalillos que se han perdido, animalillos que necesitan adopción, perrillos, gatillos, normalmente, ¿no? Se puede ver, vamos, porque además yo no la tengo, no, no, todas mis cosas están abiertas. Están públicas. Públicas, sí, siempre sí, que muchas, que cuando empecé a ser profesora, pues algunas personas, sobre todo de mi familia, me recomendaron, porque como a veces he dado mi opinión de esto, de aquello, o pongo tal o cual imagen, pues me recomendaba que lo pusiera, ¿no?, privada, para los amigos, y ahí he aguantado, ¿no? Paso, puede verlo cualquier persona, ¿no?, mis cosas. Estoy en TikTok, pero que comparto en TikTok, más bien es lo que comparto en Instagram. En Instagram está, sí creo que me centro, me centro un poco más en el tema ese de mis novelas. Pero bueno, a veces, es como mi blog, mi blog intento, llevo ya lo, desde que empecé a publicar, intento centrarme en el tema literario, pero a veces toco otros temas, ¿no? Sobre todo eso, por ejemplo, de la naturaleza, de cosillas así, pero vamos, el blog está muy centrado en el tema literario. Lo que yo quiero llegar es, a ver, esto de las redes, y me da igual que sea Instagram o que sea Facebook o que sea, genera una cantidad ingente de trabajo que combinó con nuestra vida normal, de trabajo normal, es cancino, cuanto menos. Y mira, ahí te doy, o sea, sí, y más, o sea, si una está trabajando, si una tiene ya una edad, porque si a lo mejor tienes 30 años, todavía tienes ahí, y 40, pero ya hay una edad que no. Entonces, por supuesto, yo llevo un año, yo ya te digo, llevo desde el 2013, que empecé a publicar, porque empecé a escribir en el 8, pero en el 13 fue cuando empecé a publicar. O sea, llevo ya 10 años metida en este tema, y yo la verdad es que llevo como uno diciendo, me voy a quitar, o sea, voy a intentar estar lo menos posible. Ya digo, en el Facebook, como a veces me da una alegría el tema de que ponen solucionado, ya este perrito está adoptado, me da una alegría, ¿no? Ya se han encontrado los dueños, pues digo, ahí a lo mejor no me voy a poder desenganchar. Pero para los demás, y bueno, vamos a ver, que yo ahora mismo no he buscado ninguna otra tertulia o charla de este tipo, ni creo que lo vaya a hacer. Hombre, si hay ahora personas que nos están escuchando y que se venga, oye, pues... Bueno, yo me abro o estoy disponible, pero creo que ya no las voy a buscar, porque yo creo que contigo contacté antes del verano, ¿no? Sí. Me parece por ahí. Entonces, yo desde el momento, yo no lo voy a buscar. Si alguien dice, oye, mira, que te he visto, sí, venga, vamos a ir a otro rato, pues lo haré. Pero yo estoy intentando frenar, ¿sabes? Pues nada, te agradezco que compartas este ratito conmigo. A ver, ¿un lugar favorito del mundo? Que sé que has viajado muchísimo. Ay, no, yo parece que he viajado muchísimo. Yo tuve dos años en los que viajé bastante porque vivía en Londres y allí se potenciaba mucho. El tema del viaje era como más barato que aquí y es verdad que en dos años hice como más de ocho viajes. Londres yo lo llevo en mi corazón, pero por las oportunidades que te ofrece, por la cultura que tú ves por la calle, o sea, de actuaciones, me refiero de artistas, que si bailan, que si cantan, músicos por la calle, mimos por la calle, ¿no? Pero, o sea, un lugar en el mundo para vivir, pues la costa del sol, ¿no? Yo en la línea estoy bien, a mí Málaga es muy bonita y Málaga está muy bien también, pero ya no aguanto tanto el calor del verano de Málaga, ¿no? Entonces la línea es un poquito más suave el verano y, bueno, yo estoy bien por aquí. No es una ciudad monumental, pero tiene una playa muy en condiciones, pues yo para vivir me quedo aquí y si tuviera mucho dinero, pues ya me compraría algo. Ah, por ejemplo, en Calahonda, pero no Calahonda, el pueblo de Granada, sino Calahonda de Mijas Costa, que es de Málaga, que también es suavecito y está muy bien y muy tranquilo aquello, por ejemplo. Vale, ahora vamos a ir más allá. Si volvieras a nacer, ¿en qué época te identificarías más? ¿Dónde te ve? ¿En qué época? Sí, pues, ¿en qué época? Yo en esta época está bien, pero por fantasear, por fantasear un poco y además, bueno, cuando era más jovencilla, cuando yo tenía 20 años, los años 20 me gustaba, pero como siempre digo, los años 20, esa, o sea, en plan con billetitos, claro, la gente rica que estaban de su fiesta, las flappers, claro, las flappers y toda esa, esa estética en su momento me gustaba. Yo ahora con eso como fantaseo menos, ¿no? Pero vaya, pues yo qué sé, pues ahí las fiestas de las flappers de los años 20, o yo qué sé, en Egipto, con Cleopatra, allí no lo sé. Vamos a ir conociéndote, vamos a ir defendiendo a tu ser, digamos, ¿no? ¿A qué le estás más agradecida en la vida? ¿A qué cosa? Bueno, pues, a estar viva y a estar bien, de salud, de momento. Estoy agradecida a no haberme quedado precaria más tiempo de la cuenta. Bueno, estuve mucho tiempo siendo precaria, teniendo que vivir con mis padres cuando no correspondía, ¿no? Pero salí de eso gracias a ser docente, ¿no? Pues estoy agradecida, pues sí, a estar aquí y al mundo este de la literatura también. ¿Qué? Que a poder tener tu independencia por fin, efectivamente, ¿no? Sí, a poder tener mi independencia económica, pues también. Estoy agradecida de haber conocido a ese compañero que ya no está entre nosotros, que fue Roberto, cantante de tabletón. Por ejemplo, haber vivido a Londres, ¿no? Y conocer, pues, cómo se trabaja por ahí, las condiciones laborales de otros países, que yo critico tanto en este, nuestro, en fin. Bueno, estoy agradecida. Agradecida a mis padres que hayan querido que yo estudiara, que me pasaran libros desde siempre, ¿no? De novelas. Yo han estado siempre leyendo a los grandes literatos del siglo XX, en fin. Y, ¿qué lamentas? ¿Qué harías de otro modo si tuvieras la oportunidad? Mira, yo casi nada, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero, quizás, quizás, por ejemplo, yo me desvié, digamos, de mi camino cuando, ¿no? Porque yo estaba estudiando psicología con 18, 19 años, ¿no? A la edad más o menos que correspondía. Estaba estudiando psicología y tenía un amor, ¿no? Un tipo guapísimo alemán y tal. Y mira, y por no tener suficiente autoestima, ¿no? Y no perder la amistad con un amigo que a mí me gustaba como amigo, pero no para tener historia. Pues tuve historia con él, perdí al alemán y entonces ya fue un desbarajuste aquello, que es lo que me llevó a Londres a dejarlo todo. Mi estudio, mi familia, mi país. Irme con alguien que no me estaba enamorada, ¿no? Pues eso no está bien, eso no está bien. Bueno, pero es una experiencia vivida que, al fin y al cabo, nos hace ser quien somos, ¿no? Lo bueno y lo malo yo creo que nos construye. A veces, mucho malo lo regalarías un poco, pero, en fin, nos construyes. Sí, sí. No me fustigo tanto, o sea, yo digo que los traumas míos o el trauma mayor no es los hombres que me haya peleado, que haya tenido un novio o tal, o este que no era tan guapito o como yo hubiera querido, yo qué sé, ¿no? No son eso. Mi trauma grande, que no creo que vaya a superar además, ¿no? Y fíjate con las cosas que pasan, tampoco es para estar yo ahí deprimida, que fue venirme de Londres, ¿no? Porque yo me vine pensando que iba a poder hacer aquí una vida con 22 añitos, 23 por ahí, una vida pues similar a la de Londres, es decir, ser independiente económicamente, y me costó pues toda la vida el remontar, ¿no? Y tal, en fin. Sí. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a algo? Bueno, miedo a la violencia de la gente, ¿no? A la violencia sobre todo, vamos, sí, a la guerra, miedo a la gente violenta, claro, porque yo en un instituto me enfrento a chavales con mucha agresividad acumulada, y a veces yo tengo un trabajo, yo sé que habrá pueblos en España que sean más tranquilos, aunque ya todos los profesores ya dicen, oye, en cada instituto siempre ya hay niños que están muy mal educados, ¿no? Y que hay que bregar con ellos, pero claro, en algunos lugares más que en otros. Entonces, los profesores tenemos un trabajo que a veces sales del instituto y no sabes si va a estar ahí un padre o una madre que te va a tirar una barra, no de pan, sino de hierro a la cabeza, ¿no? Sí. En fin, no se ha dado el caso conmigo, pero sí con compañeros del instituto de al lado, ¿no? Y yo la verdad, es un trabajo que estresa que cuando quiera hablar un padre conmigo, yo por lo menos como yo lo vivo, claro, porque otras personas, si fuese a lo mejor otro profesor con más experiencia o más frío o fría o sin estos miedos, pues va a hablar tranquilamente, pero yo cada vez que voy a hablar con un padre o con una madre, siempre me creo que va a ser un jaleo terrorífico. Y luego no, luego está perfecto, vaya, que no he tenido yo problemas, ¿no? Sí. Pero a veces, claro, como te encuentras a lo mejor al chaval, al hijo, que no vea al niño por saco que da en la clase, que los padres igual no se lo pueden imaginar, pues digo, a ver cómo me viene, ¿no? Porque también de tal palo da la astilla a veces, ¿no? Esto es que yo es lo que yo vivo a diario, ¿no? Te comprendemos. Ah, pues mira, gracias. Sé que los profesores, sé que los profesores me comprenden. Los que no los comprenden y no saben lo que vivimos es la gente que está alejada del mundo de la docencia, ¿no? Los que todavía dicen, ay, cuánto, cuántas vacaciones tienen, cuánto no sé qué, digo, bueno, pues ponte tú a estudiar, tú tienes una posición y ponte tú aquí, que a lo mejor tú no aguantas a tu niño que tiene nada más uno o dos o tres y yo tengo cien ardías, por ejemplo, ¿no? Cada uno de un padre y una madre. O sea, eso, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mi virtud, ay, no lo sé. Mi virtud, mi virtud, mira, yo te voy a decir una cosa, es que está mal a lo mejor, siempre se dice está mal que uno lo diga y todo eso, pues yo me creo buena gente, ¿sabes? Yo me creo buena gente o yo me creo, como dicen por ahí, como auténtica, auténtica, ¿no? O sea, no soy falsa, ¿no? Pues algo así, por ahí. Bueno, ya Vero dijo algo antes de cuando hablaste de los animalitos, porque ella tiene perrito, yo tengo perrito también, bueno, pues ya dijo ella, es buena gente, eso me encanta. Sí, cuando dije lo de que comparto en Facebook. Pero has confirmado lo que ya sabe la gente. Pues mira, pues por ahí va, entonces eso, sí, sí, por ahí. Vamos a ver. No me cuesta el maltrato. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Mi estación? ¿Primavera, verano, otoño y viernes? Sí, sí, sí. Hombre, ahora por las circunstancias mías de profesora, pues el verano, porque no tengo que ir a trabajar. Vale. ¿Qué cosa te aburre? ¿Te aburre soberanamente? Yo realmente no me aburro normalmente, ¿eh? Pero haya algo que pueda lograr aburrirme. Pero puede aburrirme, ¿tú sabes qué? Pues mira, a lo mejor, o sea, aburrirme, es que no sé. Todos los días, por ejemplo, si, mira, yo en el instituto, en el instituto yo me siento normalmente a desayunar sola, ¿no? Y es un instituto enorme, el segundo más grande de España. Y claro, porque a lo mejor todos los días está hablando de mi trabajo, yo no puedo con eso. Porque ya bastante tengo con soportarlo, ¿no? Entonces, eso me puede aburrir o ser una pesadez, ¿no? Desagradar. Más que aburrir, más que aburrir es desagradar. Es que yo aburrirme no me aburro, ¿sabes? Puedo estar leyendo, puedo estar escribiendo, pierdo demasiado el tiempo con internet, ¿no? Con las redes sociales, puedo ver una película. Otra cosa, otra preguntita. ¿Eres más emocional o mental? No, emocional, está claro, eso. ¿Y eres de improvisar o de programar? No, de improvisar. Muy bien, no lo digas así como con pesar. Es que hay que ser a veces más mental, eso me puede llevar, ¿sabes? Lo sé. Pero, en fin, a veces hay que programar las cosas. Mira, ahí hay una preguntilla de Vero y Chanel, que está muy pendiente. Con tus alumnos. No, porque mira, mi alumno, yo quiero, a pesar de que hablo del trabajo que tengo, pero yo intento separar esto. Aparte que mis libros son para mayores. Yo los he escrito, como he dicho, entre mis 38 y ¿cuántos años ya? 46 años. Y lo que hablo ahí son cosas de mayores. Aunque hay algunos que tienen, yo he tenido correspondencia con una niña de 8 años. Y con una niña de 8 años, hija de una amiga mía, yo le he contado a mí mismo problemas. Pero, claro, lo mismo, ¿eh? Cuento lo mismo a ella. Yo no puedo ocultar las cosas. Pero, claro, con un lenguaje no bruto, como a veces puedo ser, puedo ser bruta, puedo utilizar palabrotas, cosas malsonantes, cuando me estoy desahogando con algún colega, ¿no? Y, claro, pero no, pero mis libros yo se los digo a los niños, porque, claro, yo no les digo a los niños, a mi alumno, mira, yo escribo, tal y cual, yo paso. Además, me da mucha vergüenza, mucho corte. Pero ellos se enteran, porque los niños están hoy en día, ¿no? En internet y les gusta ver los profesores, ver lo que hacen y tal, y, bueno, pues te localizan, ¿no? Y yo, bueno, aparte que no quiero hablar de eso en clase, pero, bueno, les digo que vosotros comprad, comprad los libros, pero cuando tengáis 18 años, a partir de los 18 años. Muy bien. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Cuando ni escribes ni estás en clase, ni corrigiendo y esas cosas que no ven a hacer. Ni descansando, ¿no? Mira, ni descansando, pues mira, yo descanso lo que puedo. Yo, de vez en cuando, a ver, en radiotelevisión española, ¿no? Me coloco ahí y veo películas que me interesen, pero a lo mejor una vez puedo ver, o sea, puede haber dos o tres días que veo películas y luego otra vez hay una temporada que no, ¿no? Alguna películas. Intento leer, pero no leo todo lo que me gustaría. Yo leí más cuando era más jovencilla. De joven he leído más. Pero, bueno, intento siempre tener un libro, algunos me los leo del tirón y otros me cuesta hasta que termino. Desde luego, en verano, me encanta estar en la orillita de la playa. Para mí eso es como, bueno, como la que va a lo mejor a un balneario o le hacen un masaje, ¿no? Yo en la orillita, pero yo me voy por la mañana cuando haya menos gente y estoy una hora, no estoy más, porque no uso protector solar. Entonces, pues ya está, no me ha chichado ni quiero pillar nada malo. Entonces, me voy y para mí, o sea, lo que me hidrata es porque en una hora pues me doy tres baños. No es que nade, porque soy muy asustona, soy muy médica y entonces me doy, pero desde jovencilla yo digo, me baño como en las viejas. Y cuando la vieja es que me cojo la nariz, me hago un, ¿no? Me meto debajo del agua un poquito y en la hora pues estoy tres veces, ¿no? Y me voy fresquita para la casa. Entonces, para mí oír el mar es una, pues como una terapia, ¿no? En verano, ¿no? ¿Qué injusticias te revuelven el estómago? Las injusticias todas, todo lo que sea una injusticia me revuelve. Yo soy una persona que también de vez en cuando, o sea, por ejemplo, yo llevo más de 25 años ya, y eso que he sido precaria económicamente hablando, pero llevo 25 años en Greenpeace, otro tanto estoy en Médicos Sin Fronteras, así, pagando una cuota, la mínima, es verdad, pero la mínima, pero al año. Y desde, perdón, y desde que soy profesora me metí en la protectora de animales y plantas de mi ciudad, que es Málaga, y durante un tiempo estuve en Amnistía Internacional, muchos años también, pero me tuve que quitar por la cuestión económica. Y bueno, no lo he retomado. Si tuviera más dinero y todo eso, pues en más ONG. Quiere decir que, pues eso, yo no soporto el maltrato de ningún tipo, a los niños, a las mujeres, a los animales, de injusticia, la injusticia laboral, cómo se trabaja en España, que considero que se trabaja muchísimo por poco, ¿no? Por poco dinero, en particular en España, y bueno, y en otro lado, o sea, si me comparo con Afganistán, que están con el Burka, pues claro, aquí estamos mejor, pero si me comparo con Finlandia, pues estamos peor. Y yo siempre, es lo que le digo también, por ejemplo, a los niños, que cuando tiran los papeles al suelo, ¿no? En un recreo y estas cosillas, ¿no? Mira en Japón, que no necesitan ni papelera. No hay papelera por las calles, porque la gente se lleva su papelito, lo que sea, y lo tiran en casa, ¿no? Y los niños muchas veces me dicen, ¿y qué tenemos nosotros que ver con Japón? Y digo, hombre, pues todo. Hay que aprender de lo bueno de por ahí, no vamos a aprender de lo malo, ¿no? Efectivamente. Así voy. Dice, por si quieres, dice, es que me da el brillo de tu fondo. Dice, échale, échale. Por si quieres colaborar un poquito, al final, los poquitos hacen mucho. A mí me pasa lo que a ti dices. Mira, Vero y Chanel la voy a intentar localizar y que me explique un poco, porque no sé lo que es eso, ¿no? El teaming ese, un equipo, algo hay ahí por ahí, ¿no? En plan, no sé lo que es. Está bien, muy interesante. Ya hablaremos. Ahora, en cuanto termine, yo le mando una solicitud de esta amistad. Bueno, la empiezo a seguir y que me cuente. Eso es. Vamos a ver, ¿cuál es el libro que has leído que más te ha impactado? Uy, a mí impactarme, mira, es que no sé, hay cosas muy buenas por ahí, claro. Y yo, mira, de jovencilla me impactó porque yo creo que era un poco joven para leerlo, pero mi madre fue la que me lo recomendó. Yo leía Jean Genet, Santa María de las Flores, y claro, ver esa vida dura que tuvo este hombre, que la plasma ahí en su literatura, ¿no? Por lo menos esa novela de su paso por la cárcel de Marruecos, siendo homosexual, bueno, un follón, que es aquello, claro, me chocó. Pero, hombre, impactarme también, es que, mira, intento hacer así también, estoy a dos cosas a la vez, para lo del reflejo ese, a ver, me voy a poner otra manera. Mira, pero también, por ejemplo, a mí me gustó mucho y me impactó al leer El Quijote, que no lo terminé, pero no porque me cansara, sino lo dejé aparcado, que es muy mal hecho por mi parte. Pero mira, el capítulo 13, que es de la pastora Marcela, pues me impactó, que fue hace unos años cuando empecé a leerlo y todavía no lo he terminado, que, bueno, habla de la pastora Marcela, que es una mujer que tiene su rebaño, joven, guapa, muchos hombres detrás de ella, y como ella sabía lo que era ser independiente, pues rechaza ahí al que a ella le da la gana, y a uno se vuelve medio loco, pero a mí me gustó, digo, no ve, no estaba yo así como puesta, de decir, hace ya cuántos siglos, creo cuatro siglos más del Quijote, el tema feminista y además escrito por un hombre, ¿no?, por un hombre. Entonces digo, qué bueno este capítulo, ya con esto ya es que no necesito ni leer más, ¿no? Sí. Bueno, sí leí más, pero vaya que, pues eso también me gustó, no sé, me gustó últimamente, bueno, últimamente no hace ya dos o tres años, porque, por ejemplo, hay una escritora, yo no sé decir el apellido, es Olga, que empieza por T, que es premio Nobel de hace dos o tres años, polaca, su libro, que se llama Sobre los huesos de los muertos, me gustó mucho, bueno, porque no me impactó, bueno, me impactó el final, el final, y tiene su crítica, digo, mira, que premia en esto que la mujer es como comprometida, y critica, no voy a decir lo que critica ahí, pero se implica y tal, con una gente que tiene además mucha maldad, y ella, pues me... Ah, y otro, bueno, es que empiezo, puh, 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 perdona, yo es que mira, a mí me impactó mucho, a ver si paro, me impactó un montón, un montón, por la crueldad y por lo que cuenta ahí, y bueno, y luego la repercusión que ha tenido esa persona que tiene que vivir escondido, este hombre, Roberto Zaviano, con la obra esta, Camorra, de la mafia siciliana, que el hombre tiene que vivir escondido, y en fin, por todo lo que cuenta ahí, que es súper duro, pues claro que me impactó ese libro, ¿no?, que lo leí también hacía mucho tiempo. Pues permíteme que te corte, porque si no, no nos va a dar tiempo. En este primer directo quiero que lleguemos al punto que tú y yo ya sabemos, que es, vas a leer un trocito de tu obra, y yo un trocito de la mía, y vamos a intercambiar opiniones, vamos a explicar, a contar, ¿por qué? Porque así la gente puede, no solo conocerte, que ya hemos conocido a Margarita Escritora, a la persona que está detrás, con esas preguntas más íntimas y más personales, y ahora queremos que ellos mismos escuchen un trocito de tu obra, y puedan hacerse una idea y decir, pues mira, vamos a leerla, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque a veces, sí, sí, hablan muy bien, es muy maja, pero me da pereza, ¿no? Entonces vamos a quitar la pereza y vamos a intercambiarnos, pues unos trocitos. Empieza leyéndome el tuyo. Vale. Yo el trocito que he elegido... Un trocito de Margarita. Vale. Yo el trocito que he elegido realmente, lo voy a decir, es de una lectora que lleva un grupo de Facebook, que se llama, creo que es Letras y Música, o Libros y Música, y es de Barcelona, y hace casi 10 años me compró esta primera novela, y ella extrajo esto para ponerlo en su... Bueno, para ayudarme, ¿no? Para que le había gustado. Entonces por eso lo he cogido yo. Venga, a ver, mira. Vale, es del principio, es de la página 27 aquí en Amazon. Bueno, venga. Dice, Mi madre no estudió carrera alguna, y la recuerdo siempre leyendo. Antonio Gala, Vázquez Montalbán, uno de sus preferidos, García Márquez, Hemingway, Follner, los grandes literatos del siglo XX, los premios Nobel. Raro, un bestseller. Mi padre es el segundo en cantidad de libros leídos. Tiene una biblioteca de más de mil libros que sigue incrementando. Últimamente nos recomienda leer esto o aquello, y es como si hubiese caído en la trampa al leer uno de los últimos bestsellers, ya que el tocho, lo único que le ha parecido, es un folletín de lectura rápida que no te enseña nada, ni del cual puedes disfrutar, pues no está bien escrito, no es buena literatura. Claro, esto no es lo que opinan los millones de lectores del autor, supongo, o quizás saben que no es bueno, pero eso no es lo que les interesa, sino que se les entretenga y se les evada de sus realidades. Algo así. Mi hermana también picó y me dijo que es un libro hecho para que los que no leen puedan decir que se han leído un libro así de gordo. Esto me hizo gracia oírlo, como lo que al parecer respondió Antonio Gala cuando le preguntaron si sabía que dicho autor estaba firmando libros en la misma feria que él y contestó ¿Quién es ese señor? Muy bien. Tres preguntitas. ¿Crees que leer en casa potencia la lectura? ¿Es directamente proporcional? Claro, leer en casa o en el día a día una persona que, o sea, una familia, un matrimonio que lee o una mujer que lee o un hombre que lee no implica que sus hijos generación absolutamente digital y esto lean. ¿Cómo lo ves esto? Sí, sí. Yo creo que sí, que puede influir mucho y si no, antes o después. La gente, yo qué sé, sí, sí, yo pienso que sí, que en una casa que estén leyendo los padres, es que los niños, lo he dicho antes, ¿no? En otro sentido, en el de la mala educación, pues yo creo que la buena educación también se pega y de tal palo tal astilla. Ahora mismo hay muchísima obra que sale, hay muchísima, hay bestsellers que valen la pena, otros que no lo valen. muchas veces se adquiere la condición de bestseller para provocar que alguien lo lea porque parece que sólo el sellito de bestseller llama la atención, ¿no? Yo no creo que esté directamente relacionado bestseller con mala literatura. Lo que sí puede ser es que no todo bestseller sea buena literatura, que no es lo mismo, pero leer a los clásicos y vamos a meter a Gala que a mí me gusta muchísimo como clásico, puede hacer daño a la literatura que está saliendo algo ahora que te parece a ti esto o crees necesariamente que para, bueno yo soy de la opinión que hay que comer de todo, pero crees que es que hay una, a ver cómo lo digo, hay una cultura ahora mismo que está bien, que es de apoyo a los escritores, pero hay tanto en el mercado que parece que no tenemos que leer a los clásicos, ¿no? Y sorprende, el otro día salió, pues me parece que era Nuria Colomina que la ha sido también, que hablaba de una obra de Lorca que había leído, pues hay alguna gente que sí que saca reseñas sobre obras que no son los que habitualmente estamos escribiendo, publicando y rodeándonos de gente como nosotros autopublicados casi, ¿no? ¿Crees que una cosa impide la otra? ¿Que debía congen, o sea, cuadrarse las dos? ¿Cómo lo ves esto? Vamos a ver, yo lo que pienso es que que hay que igual informarse un poquito antes de leer, o sea, a lo mejor todos los clásicos no te van a llegar o no te van a gustar, mucha gente no, ay, qué pesado es esto o tal, ¿no? en fin, te tienes que informar y como tú dices leer de todo pero yo en el sentido leer de todo a ver cómo te lo digo ya que tú me, por ejemplo, ya que tú me has dicho que eres maestra, ¿no? y que entonces a ver, no sé cómo decir esto, mira, ahora mismo hay mucha gente que escribe romántica, ¿no? por ejemplo, o thriller, yo de romántica me han llegado un par de libros o tres y a mí me cuesta leer ese tipo de literatura, me cuesta porque me parece como muy predecible, ¿sabes? Muy estereotipos, los mismos personajes en casi todos lados menos que le cambien un poquillo el nombre pero yo los libros que me llegan porque a lo mejor los intercambio con una autora porque también intercambio libros antes o después los leeré y si le dije a la persona que le haga una reseña que yo no soy reseñista me cuesta eso, ¿no? y tal, lo haré, ¿no? y lo haré pues para animar a gente que le guste esto, ¿no? pero claro, yo es que tiendo más por ejemplo, últimamente pues a la premio Nobel del año pasado creo que fue que es esa mujer francesa que se llama es de ochenta y pico años esta señora fue maestra también o profesora durante veinte años Annie Arnault yo no la pronuncio bien seguramente Arnault oye, me entró mucha curiosidad porque también hubo mucha gente porque digo, mira, otra mujer más ya había leído a la polaca y me gustó digo, otra mujer más esta mujer mayor ha sido profesora y dicen que escribe un poco también de su vida de su cosa no se inventa nada pues a mí me gusta esa literatura pues allá voy y es verdad no me ha decepcionado son unos libritos muy breves y ahí he leído dos o tres y va de su historia no en plan epistolar como yo pero en cierta forma me siento identificado porque ella cuenta de lo que ha vivido y algunas cosillas como ella no viene de gente rica digamos su madre tenía un bar en una tienda en la bar pues tiene esa gracia de la gente obrera que quiere aspirar a un poquito más a que la niña tiene esas cosillas porque yo sin quererlo tengo ahora dos o tres críticas tres o cuatro de Amazon de algunas personas que han leído mi novela ahora en Amazon y bueno y anteriormente también que le hacía gracia a mi novela y es también un poco de la desesperación a veces que tiene una pero me estoy yendo de tu pregunta hay que leer yo pienso de todo lo que te apetezca pero claro a mi me gusta más eso gente con un digamos no con reconocimiento yo he conocido hace unos meses todavía no un año una persona que también es autoditada que no tiene reconocimiento pero el estilillo que tenía ya de como persona al hablar con ella me atrajo escribe pues nos intercambiamos las novelas y está bien está bien y otra persona que no es para nada famosa y que ya que está en otro mundo digamos una muchacha que yo conozco una muchacha bueno ella murió con 63 años ¿vale? así de golpe hace un año o dos me quedé para más era una persona para mí una mujer interesantísima muy culta ¿vale? ahora vivía con una paguilla de 400 euros con los animales en fin yo la conocí por Facebook nunca personalmente y las dos conectamos y esta mujer tenía un libro que a lo mejor está todavía en la ¿cómo se llama? en la casa del libro me parece que es he subido ahí en la casa del libro a mí me flipó ese libro ese libro no tiene ni fama ni nadie y cuánto habrá vendido si es que ha vendido algo que se ya ella ella tenía un blog y yo creo que todavía se puede acceder a su blog de poesía que me gustaba su poesía y yo no y yo no soy lectora de poesía para mí una cosa muy pues me gustaba la suya y sus fotos y ella también tenía un un seudónimo se llama se llamaba Susie Underground bueno pues tiene un libro el único que publicó una novelita que las dos nos lo intercambiamos mi primera novela esa yo la intercambié con ella y la suya se llamaba se llama Los hijos de la de la lluvia de las ranas Los hijos de la lluvia de las ranas es un librillo que a lo mejor vale y ella lo puso muy barato a lo mejor vale no lo sé tres o cuatro menos de diez euros y está chulísimo ¿no? bueno cual que lee lo que te llame sí ahí lo dejamos de todas formas nos dice Nuria mira seguía por aquí yo pensé que ya se había ido porque creo que coincidimos en las tertulias en el horario ¿no? y dice efectivamente hay clásicos y clásicos no todos son como la regenta hay lecturas de clásicos más ligeras estoy de acuerdo bueno pues ahora te voy a leer yo un trocito del mío que he sacado así como al azar es un es un poquito de diálogo de mi obra ¿y de qué murió tu mujer? de cáncer ¿y tu otra pareja? de cáncer ¿también? exclamó poniendo cara de perplejidad sí contestó rotundo y seco vaya que suerte tienes con las parejas ¿no? dos de dos y perdóname la expresión pensamiento a los chicos malos les pasan cosas malas la frase de los superhéroes le vino de inmediato a la cabeza a Paulina a ver si en realidad se las carga a él el pensamiento cruzó de repente por su cabeza erizándole el vello de la nuca bueno tranquilízate no parece peligroso claro que los asesinos no es que lleven un cartel colgando de cualquier forma está siendo sincero y no es justo por mi parte juzgarlo así de rápido ¿no? siguió pensando para sí sí ya sé que el chiste es fácil perdón sí ya sé que el chiste fácil es que si me las voy cargando yo añadió como si hubiera leído su mente pero ya te digo yo que no en fin no voy a decir que no se me haya pasado por la cabeza contestó de forma comedida es que dicho así comprende que pensamiento ¿qué tipo de persona atrae tanta desgracia? pensó inmediatamente es un trocito de diálogo opinión opinión bien que te que te dice tú a ver cómo va ahí esto te crea intriga te crea intriga a ver qué pasa ahí con este hombre si es un psicópata de verdad o no si se está dando pistas o no no sé si has escrito romántica pero vale yo no escribo romántica pero escribo sobre la vida entonces en la vida hay de todo hay romance hay no siempre acaba bien claro pero este es una es un libro que en realidad trata de la familia y del árbol genealógico y de cómo se heredan o no es un planteamiento que yo dejo abierto a la opinión del que lo lea si se heredan o no los patrones del árbol genealógico y hasta qué punto somos los conductores de nuestra vida o estamos siendo marionetas hasta que no tomamos conciencia de cuáles han sido los errores de nuestro árbol que hemos repetido inconscientemente es un poco lo que deja el libro lo que pasa que es verdad que la protagonista pues la historia está llevada desde un matrimonio que no va bien una pareja que en fin qué tal y no digo no desvelo más por si la quieren leer pero no es romántica como tal lo que pasa que es verdad que yo voy a los eventos de romántica porque hay una historia de amor desamor una historia de amor desamor ¿por qué? porque Romeo y Julieta pues es un amor de los de libro nunca mejor dicho y mira cómo acaban quiero decir que me parece que Daniel ha apuntado lo predecible del final feliz me deja un poquito tibia pero bueno para ratitos está bien para determinados momentos está bien y sobre todo está bien para apoyar a los compañeros ¿no? y yo los leo lo que pasa que cada dos tengo que leer otra cosa para digamos es como el licor este el sorbete de limón que sirven entre plato y plato para que te quite el sabor de lo anterior pues tengo que resetear un poco de vez en cuando pero lo mismo me pasa por estos géneros de repente me meto en thriller cojo dos o tres y tengo que darme un poquito de aire porque si no o en erótica cometí el error un día de leerme dos de erótica seguidos y me abría las venas y no es justo tampoco claro es que las novelas es lo que tienen las novelas es que en una te vas a encontrar una historia en otra otra no 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 entiendo bien la gente es romántica romántica claro pues no pues si no lees de todo no sé la mente como que es todo muy previsible como decías tú no es todo muy encajado ahí yo a mí me gusta yo necesito variedad eso es yo necesito variedad en todo ¿no? y además eso por eso que se dice ¿no? de la variedad hasta el gusto ¿no? pues ahí de todo de todo un poquito y ya está y ahí está en mi libro pues hay muchas cosillas se toca como tú has dicho la vida ¿no? a mí es el reflejo de la vida de una serie de personajes personajes que algunos se repiten en todas mis novelas o en casi todas y otro pues gente que ha pasado que pasa pero bueno ahí hay una comunicación ¿no? y en la vida y también pues claro que también hay romance si en la vida también hay amor ¿no? ¿qué seríamos? claro sin el amor ¿no? que muermo pues eso hay amor hay desamor hay de todo también bueno pues ahora ya solo nos queda porque nos vamos a pasar ya si no y nos van a cortar la el estate vamos a tener que hacerlo en dos partes y no me gustaría entonces lo último es para ti véndenos tu obra véndele a la gente por qué tienen que leerte ¿qué van a encontrar? ¿por qué tienen que leerme y tal? pues eso pues por por conocer otra otro otro mundo ¿no? a otra autora ¿no? de momento no he tenido ningún premio me han puesto en un antolo bueno ya ve tú unos micro relatos míos están ahí con otros autores en una editorial tengo aquí el librito y en otro me iban a poner el relato pero tenía que pagar o sea que no ¿por qué tienes que leer mis libros? pues porque sientas esa curiosidad a ver si te entretienen a ver hay gente que mi novela un doctor en filología que es el que me impulsó a publicar a autoeditarla me dijo que la primera esta primera la comparó con Bukowski ya veis yo de Bukowski nada más que he leído un libro nada más que he leído un libro pero bueno hay otros autores hay otro una persona que un hombre que también es así bastante culto digamos va de erudito por la vida bueno pero es licencia en bellas artes este hombre comparó mis novelas dijo que eran como cervantinas como toco muchas cosillas muchos temas también incluso un poco por el digo yo que sería por la parte feminista pues hasta como con Teresa de Ávila o con gente más radical y más actual con dos americanas como Cassie Aker y Aileen Miles que las vidas que tuvieron eran bastante interesantes bastante cañeras ¿no? por conocer pues eso un poco de diferentes ciudades de Málaga pero también se habla de Barcelona se habla de Londres se habla de Italia bueno de Venecia del Reino Unido en fin por conocer un poco mi mundo o por lo menos mi mundo en esta en esa época hasta el 2016 ¿no? por ahí no sé muy bien pues nos tenemos que despedir ya ha sido un placer conocerte conocer un género diferente hemos dejado pinceladas de tu obra pinceladas de quién eres tú y pinceladas de lo que hay dentro o lo que se van a encontrar dentro de Margarita y el maestro les invitamos a todos si tienen alguna pregunta a los que están por aquí todavía tenemos unos segunditos antes de que nos corten pero poquito así que si alguien quiere hacer alguna pregunta última bueno en el post que hemos sacado está el arroba M Bocusu que es donde te pueden encontrar y a partir de ahí tus libros tu obra y todo lo demás ¿vale? entonces si nadie más tiene nada que preguntar parece que no pues nos despedimos agradecemos a los que han pasado por aquí y a Vero por estar activa y participar he echado de menos a alguien por ahí que dijo ay que ganas tengo y no la he visto pero bueno se le habrá pasado el momentito en fin ha sido un placer espero que lo hayas disfrutado y que hayas pasado un ratito entretenida muchísimas gracias de verdad y nada que las personas que ojalá se animen a comprar alguna de mis novelas ya es muy fácil encontrarlas en la editorial bubock en digital en físico llegan a cualquier lugar del mundo y en Amazon están las tres primeras y bueno a mí me encanta tener feedback o incluso intercambiar ¿no? y en mi blog pueden encontrar todo lo que ha ocurrido desde que decidí publicar es decir hay críticas también incluso de editoriales y en las contraportadas de mis novelas a veces está la sinopsis y en otras están algunas críticas que he tenido de lectores y de editoriales y en fin a ver pues nada te deseo muchísima suerte igualmente y lo entiendo como las subes a a Instagram eso es y bueno que tengas una buena tarde lo que queda de tarde y un feliz trabajo mañana con las fieras que ya es viernes bueno no mañana no yo afortunadamente me reincorporo el jueves que viene y el viernes ya empiezo con las fieras y a ver si es verdad sí es que las maestras hemos empezado antes antes ¿no? nosotros el 15 el 15 esperemos bueno eso que tengamos un buen curso un buen año muchísimas gracias por este espacio y y yo en Instagram sigo a muy poca gente es a la gente que me ha apoyado de alguna forma ¿vale? entonces tú eres ahí de mis bits muchas gracias muchas gracias muchas gracias venga un abrazo muy fuerte hasta luego a todos chao un abrazo Gracias.